Buen y santo día para todos y cada uno de ustedes, para sus familias y para sus comunidades de fe. Hoy iniciamos el mes de septiembre con abundantes bendiciones. Agradecemos a Dios que nos permite un día más. Por pura gracia, presentemos este día a Dios, que es fruto de su bondad, para que nos permita vivir en su gracia. Con espíritu de fe, iniciemos este nuevo día. Oremos juntos. Y a través de Moisés y los profetas y los salmos, manifestaste tu voluntad y hablaste a tu pueblo, al pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, la palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente y nos permita encontrarte en las Escrituras Santas. Engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo, levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Sagrada Biblia y presta especial atención a la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. El objetivo de este mes es resaltar, promover y animar la escucha de la palabra de Dios que propicia el encuentro y la comunión con Cristo, que en definitiva es la finalidad de la transmisión de la fe y que nos ayuda a celebrar más profundamente este año universal de la fe. El Papa Francisco nos dice que tenemos que salir, misionar, dar testimonio de nuestra fe. Para crecer como cristianos y cristianas, debemos adentrarnos en el mensaje bíblico. La Biblia es el relato vivo y a través de ella descubrimos el mensaje de Dios para nosotros hoy. Animémonos a descubrir este mensaje en tu vida personal, en la vida de tu familia y de tu comunidad, en el ámbito escolar, religioso y social. La lectura orante de la palabra, realizada en comunidad, nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Se trata de un ejercicio clave para el crecimiento en la fe. La fuerza de la comunidad nos alienta para encontrar en los textos la fuerza del Espíritu. Todos aprendemos juntos y nos enriquecemos con el aporte de cada uno. ¿Por qué celebramos la Biblia en septiembre? Para nosotros, los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia, porque el día 30 de este mismo mes de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó toda su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín, que era la lengua común que hablaba la gente del pueblo, o la lengua popular de ese tiempo. San Jerónimo nació en Dalmacia cerca del año 340 y murió en Belén el 30 de septiembre del 420. San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo, que era la lengua original, la tradujo al latín, lengua que hablaba la gente del pueblo. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata, de Vulgata Edicio, edición para el pueblo, ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata en 1979, que es el texto bíblico oficial de nuestra Iglesia Católica Romana. Este mes de la Biblia es una llamada a todo el pueblo santo de Dios para que mire a las Sagradas Escrituras como el fundamento de su constante renovación y la ayuda poderosa que Dios nos da a través de su palabra para permanecer firme en el seguimiento de Cristo, palabra hecha carne. Así como nosotros comúnmente usamos la palabra para comunicarnos, Dios se quiere y que quiere comunicarse con nosotros se sirve para hacerlo por medio de la palabra. La primera idea que viene a mi mente y al corazón para dar fuerza y vivencia profunda a este mes de la Biblia son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Creo que tiene que entrar mucho más en todas nuestras comunidades, comunidades eclesiales y en cada uno de los discípulos de Cristo, la importancia que tiene la palabra de Dios para tener vida y vida eterna. El pan de la palabra es una necesidad de todos para poder vivir. Abramos las puertas al Dios de la palabra. Ahora, creo que tiene que entrar mucho más en todas nuestras comunidades eclesiales y en cada uno de los discípulos de Cristo, la importancia que tiene la palabra de Dios para tener vida y vida eterna. El pan de la palabra es una necesidad para todos. Para poder vivir, abramos las puertas al Dios de la palabra. Encontrarse con la palabra de Dios significa descubrir la persona de Jesús y su mensaje. La mejor manera de abrir nuestro corazón a su presencia es leer, orar y practicar su palabra. Hoy en día, en medio de tantos mensajes de todo tipo, la palabra de Dios ilumina nuestra mente para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Alimenta nuestro corazón con el amor de Dios y cultiva en nosotros los valores de lo alto. Es cierto que la Biblia nos ayuda a conocer la historia y la enseñanza de Jesús, pero sobre todo nos pone en comunión con Él. La lectura de la palabra de Dios no es solo un acercamiento a una verdad, cosa muy importante, ya que se trata de verdad, es de vida, sino que es un acercamiento a la persona misma de Jesús. Jesús es la palabra, la palabra que estaba en el principio de la creación, la palabra que vino a dar sentido y trascendencia a nuestra vida, la palabra que nos salva. El mes de la Biblia nos invita a convertirnos a la palabra, a convertirnos a Jesús. Nosotros no nos alimentamos de una idea contenida en un libro. Nosotros entramos en comunión con una persona que nos ama y que quiere darnos vida, quiere salvarnos. Podemos decir que la Biblia es más que un libro, es Dios quien nos habla. Para oírlo necesitamos fe. Para crecer en él debemos abrirle nuestro corazón, nuestra inteligencia. Esperanza para estar ciertos de que solo siguiendo su voluntad y aceptando las invitaciones que nos hace el Espíritu Santo, podemos ser verdaderamente felices y caridad para ser generosos y dar los frutos que Dios espera de nosotros. Dios siempre ha estado junto al hombre. Está presente en los hechos diarios y nos acompaña en nuestra peregrinación, devuelta a él, es decir, durante toda nuestra vida. Dios nos escucha y nos habla siempre porque somos suyos. Nos ama y formamos parte de su plan de salvación. El mes de la Biblia nos ayuda a hacer un buen examen de conciencia para ver si nuestra vida es coherente con la palabra de Dios. Hay demasiados estímulos en la cultura de hoy que deforman en nosotros la imagen de Cristo. La historia de la presencia de Dios es eterna, pues ha existido siempre y desde siempre estamos en su plan divino. Leer la Biblia es el medio para animarnos a tener siempre presente a Dios en nuestra vida. La Biblia nos entusiasma por Dios y nos llena de amor hacia Él. Nos anima a llenarnos de obras buenas. Nos da gran temor y adversión hacia el pecado. La Biblia consuela mucho y lleva al arrepentimiento, a la conversión y al cambio de vida. La palabra de Dios tiene que ser objeto de nuestro más delicado amor. Nosotros debemos ser profundamente enamorados de la palabra de Dios. No basta un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Tiene que haber un conocimiento profundo y un conocimiento amoroso para lo cual hay que dedicar tiempo a la palabra de Dios. El mismo Jesús nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que este mes de la Biblia, esta reflexión nos ayude a tomar conciencia de la importancia que debe tener para nosotros el conocimiento, manejo, estudio y vivencia de la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque es vida que penetra en nuestro corazón para transformarnos. Que el mismo Señor, que es la palabra, nos ayude a vivirla plenamente. Por otra parte, quiero compartir con ustedes la reflexión del Evangelio correspondiente a este día. Jesús en este Evangelio participa en un momento muy especial de la vida de aquellos pobres pescadores. Ellos habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Seguramente estaban cansados, tristes, frustrados y preocupados. Jesús, toda una noche de fatiga, tanto esfuerzo en vano. Y para ellos, la pesca no era un hobby, sino que era su fuente de vida. Cuando ellos ya estaban lavando las redes para después ir a sus casas con las manos vacías, Jesús les hace una propuesta. ¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían elegidos y que habían dejado todo para seguir a Jesús? Hoy día, todavía nos resulta sorprendente comprobar cómo aquellos pescadores fueron capaces de dejar su trabajo, sus familias y seguir a Jesús. Dejándolo todo, lo siguieron. Lucas 5, 11 Precisamente cuando éste se manifiesta ante ellos como un colaborador excepcional para el negocio que les proporciona el sustento. Si Jesús de Nazaret nos hiciera la propuesta hoy a nosotros en el siglo XXI, ¿tendríamos el coraje de aquellos hombres? ¿Seríamos capaces de intuir cuál es la verdadera ganancia? Los cristianos creemos que Cristo es eterno, presente. Por lo tanto, ese Cristo que está resucitado nos pide no ya a Pedro, a Juan o a Santiago, sino a ti y a mí, a todos los que están en sintonía con este programa del despertar del cristiano. La propuesta es atrayente. Solo nos hace falta saber y querer despojarnos de nuestros miedos, de nuestro, ¿qué dirán? De poder rumbo a agua más profunda, o lo que es lo mismo, a horizontes más lejanos de aquellos que contriñen nuestra mediocre cotidianidad de zozobra y desánimos. ¿Qué significa vogar mar adentro? ¿Qué significa entonces vogar ese mar adentro en nuestras circunstancias? Hoy, antes que nada, eso significa contar con el mismo Jesús con quien contaron los padres de nuestra fe. Eso significaría devolver la confianza en aquel que nos puede llevar al puerto de la vida. El cristiano de hoy debe poner en primer lugar a Jesús y poner su seguridad en sus manos. Hay que comprender el vogar mar adentro como la llamada al escape de la mediocridad, la indiferencia y la tibieza por la inspiración divina. Dios desea de nosotros que seamos personas fervientes y ardientes por la palabra. Él busca testigos. Voguemos, por tanto, mar adentro y librémonos de la falsa seguridad de este mundo. Hoy, tal vez más que nunca, esa llamada de Jesús se puede comprender como la respuesta, el drama de la humanidad que se ha convertido en la víctima del odio, de la superficialidad, de la búsqueda de lo fácil y placentero. La sociedad de hoy espera ver en los cristianos un concreto reflejo del actuar de Jesús, de su amor hacia cada persona. De nosotros, los cristianos, se espera que seamos la verdadera sal de la tierra y la luz del mundo. Como cristianos, debemos empezar a seguir a Jesús de nuevo. Y eso significa levantar la voz contra la cultura de la muerte, del aborto, del divorcio, del amor conyugal, de la injusticia, de la explotación, de los pobres, de los débiles. Jesús nos llama a todos a su barca y desea que junto con él nos hagamos a la mar para llegar hasta los que nos esperan como portadores del mensaje cristiano de la esperanza y de la paz. Cuando nos empeñamos nosotros a negar que tenemos límites, nos creemos absolutos y nos olvidamos de Dios. Y precisamente por este olvido, utilizamos a los demás según nuestro gusto y parecer. Entonces, se oscurece nuestra vida y sentimos la necesidad y la sed de Dios. Si estamos atentos, descubrimos al Señor presente en la orilla de nuestra vida que sale a nuestro encuentro para indicarnos el camino. En esos momentos, viene a nuestra memoria el Salmo 8 que tantas veces hemos repetido y que tanto olvidamos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Salmo 8, 5. Jesús está en la orilla. Pero solamente se encontrará con él quien hace realidad aquellas palabras del Salmo. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto santo? El de manos limpias y puro corazón. El que a la vanidad no lleva su alma ni con engaño jura. Salmos 24, 3 y 4. Es decir, que se avanza en Dios y sitúa su vida sabiamente salvada junto a Dios. El que no se hace ídolo de ningún tipo y que cree que todo depende del Señor y que no hay otro como Él. Es maravilloso pensar que Cristo pensara y eligiera a Simón y su barca, a Simón y su historia para hablarles a la gente. Este gesto es de una profundidad muy grande y quisiera que a través de él descubriéramos lo que el Señor nos quiere decir. Lo más grande que le puede ocurrir a un hombre o mujer es que Dios le pida su vida entera con todo lo que la constituye para hacerse presente entre los hombres. Esta idea de prestar la vida nos hace recordar una vez más aquel gesto de María cuando Dios se acercó a su historia y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1, 27. Y ella respondió entregando su vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Queridos hermanos y hermanas, cuando uno deja entrar en la barca, que es la propia persona, con lo que es, lo que tiene y vive, entonces conoce la gran bondad de Dios porque descubre lo que Él ha puesto en nosotros, de original y de bueno. Dejar entrar a Cristo en nuestras vidas significa aprender y saber lo que es ser criatura de Dios, lo que Él ha puesto en nosotros, lo que es su bondad, lo que de imagen de Dios tenemos, y lo que implica vivir con los demás desde esta imagen. Que el Señor nos dé la gracia de dejarnos conducir siempre por Él. Buen día tengan cada uno de ustedes. Dios les bendiga.